Bueno, pues vamos a la sesión, a una nueva sesión de la materia de liderazgo, clase 3, sesión 8. Vamos a ver quiénes se incorporan, porque estamos prácticamente finalizando esta importante materia. Y Rodrigo Asa está solicitando el ingreso. Bienvenido, Rodrigo, ¿por qué no estuviste en la primera sesión? Cristian, Jorge y Alberto, bienvenidos. Octava sesión, clase 3, liderazgo. Vamos a continuar, porque el tiempo es oro y hay una evaluación en la tercera sesión. ¿Me escuchan? Sí. Correcto. Compartiendo pantalla, rápidamente nos vamos a compartir pantalla para terminar el tema que estamos nosotros analizando sobre las cualidades de un buen líder. Ojalá que el día de mañana ustedes se conviertan en buenos y grandes líderes en el ámbito donde ustedes pues se van a mover profesionalmente hablando, que se conviertan en hacedores de grandes proyectos que sean de beneficio para ustedes mismos y, por supuesto, para la sociedad. Entonces, aquí estamos reflexionando sobre algunas bases que tienen que ver cómo lograr esto, ¿no? Cómo conseguir ser un buen líder. Bueno, la inspiración es palabras más, palabras menos, para obviar y optimizar los tiempos. Es un proceso, ¿verdad? En el que las personas se ven movidas hacia acciones, precisamente que los engrandecen, que los hacen mejores personas y que ese proceso de inspiración es implícito en un líder. Un líder inspira, motiva. ¿Cierto o falso? Sí inspira y motiva un líder, ¿verdad? Cuando te inspira y te motiva, tú lo sigues. Simplemente es algo natural, vaya. Es algo casi natural. Pero también yo les decía que son hacedores. El líder es un hacedor, una hacedora. No solamente guía o habla, sino hace. Sobre todo, el líder hace. Está centrado en las acciones. Pero esas acciones se realizan a partir de un elemento que se llama pasión. Es decir, tú haces las cosas con pasión. Cuando tú haces las cosas con pasión, estás comprometido con la excelencia. Y hoy en día, uno de los estándares de los servicios competitivos, de los proyectos innovadores, pues es precisamente la pasión que despierta, la pasión del líder o del generador de un proyecto. Por eso dice, debes de amar lo que haces. Para ser exitoso en algo, debes obsesionar, casi obsesionarte con ello y dejar que te consuma. Fíjate cómo lo dice. Sin importar cuán triunfador te conviertas en tu negocio. Nunca estás realmente satisfecho. Pero siempre estarás buscando hacer las cosas más grandes y mejores. Lideras con el ejemplo. No porque creas que puedes hacerlo, sino porque es tu manera de vivir. Aquí hay algo muy importante para quienes están ahorita en la clase de liderazgo. Es muy importante que tú sepas que el liderazgo no empieza a las 8 o a las 9 de la mañana y se termina a las 10. No sé si me explico que un liderazgo con la pasión que caracteriza a un verdadero líder es de 24 horas. Es decir, es un estilo de vida. ¿Qué significa? Que no es como que llego al trabajo o llego a mi empresa o llego a la clase y ahí soy líder y después yo me olvido. O sea, me quito el traje, me quito el saco, me quito la armadura del líder, sino que eso va con la persona misma. ¿Sí me explico? Sí, sí se entiende esto, ¿verdad? Bueno, ahora, un elemento también bien importante de un buen liderazgo es la innovación. ¿Qué significa que nosotros, los que podemos aspirar o querer ejercer un liderazgo en tu empresa, en tu proyecto, en tu escuela, en tu vida misma, hombre, en tu familia, necesitas innovar. ¿Qué significa innovar? Hacer las cosas de una manera nueva, diferente, completamente distinta a como se viene haciendo, de tal manera que sea mucho más atractiva, más rentable, más adecuada a los tiempos. Por ejemplo, ahorita la educación está siendo llevada a distancia. Hay un nuevo liderazgo que emerge en el tema educativo a través de que los profesores se están preparando en temas de educación a distancia. Y ahí viene ya un elemento importante de lo que significa ser innovador. ¿Para ti qué es innovador, Rodrigo? Es como algo nuevo, propuestas nuevas. Así es. Tecnología, no sé. Sí, sí. Pueden englobar muchos conceptos. Innovación científica, tecnológica, académica, pero la parte de la innovación significa introducir cambios a procesos o sistemas, pero para que sea más rentable, sea una manera diferente, nueva de hacer las cosas, pero que sea mucho mejor para las personas. Pero fíjate lo que dice aquí. Los innovadores son nuestros líderes. No se puede separar a los dos, ya sea por pensamiento, tecnología u organización. La innovación es nuestra única esperanza para resolver los retos. Qué interesante. O sea, si yo me quedo con que se vino la pandemia y entonces no voy a, no, ya se vino la pandemia y ya no voy a tener clases con mis alumnos, porque nos podemos contagiar. Pero entonces la visión de la institución, de la universidad, fue educación a distancia a través de un programa digital. Y esto no es fácil, tiene sus complicaciones, tanto para ustedes como para nosotros como profesores. Y sin embargo, aquí estamos. Es decir, la universidad tuvo la visión de innovar y de generar nuevos mecanismos educativos. No es lo mismo, claro que nunca vas a poder sustituir la parte humana a una tecnología, por más tecnología de punta que sea. Y la tecnología es muy valiosa, pero también la parte humana, en este caso, que es una de las vocaciones de la universidad, en este caso la UNT, que tiene ese gran compromiso con el humanismo, con la sociedad, pues generó una innovación en ese sentido. Y ya ahorita, pues muchas escuelas están trabajando también con la televisión. Por ejemplo, los de educación pública, el Sistema Educativo Nacional, que está trabajando a través de la televisión. Algo que a lo mejor, pues no se hubiera contemplado si no se hubiera venido lo de la pandemia. Pero no necesariamente innovas cuando se te viene un problema. Innovas incluso mucho antes, ¿verdad? Generas cambios y introduces cosas novedosas, cosas nuevas. Pero bueno, me voy a ir un poquito más rápido. Por la cuestión de los tiempos. Otra de las características de un líder es la paciencia. El líder es paciente. Tiene el coraje suficiente para tener esa cualidad tan valiosa en cualquier ser humano, sin la cual no pudiera lograr los grandes objetivos de largo plazo, de largo alcance. Vamos a ver el tema del análisis, que implica, bueno, pues una reflexión. Siempre un liderazgo tiene que estar en constante análisis hacia el interior y hacia el exterior de la empresa o del proyecto. entender de números, basarse en cifras y vaya a estar haciendo evaluaciones, mediciones con respecto al avance, a los logros tangibles de lo que está queriendo liderar. La autenticidad, bueno, la autenticidad. Una persona líder es auténtico. Es decir, no tiene una máscara o no tiene, hay personas que tienen más de una máscara. No, el líder, el liderazgo, pues un liderazgo natural, puede ser un liderazgo legítimo a través de un nombramiento o de un reconocimiento. El líder o el liderazgo se genera a través de tener una personalidad auténtica. ¿Ok? Es decir, ¿qué significa para ti ser auténtico, Cristian? Ser una persona que esté segura de lo que está haciendo. Ok. Auténtico es que no, que no, que se muestra a sí mismo tal como es. Auténtico, genuino. No hay máscara, no oculta. Pero además, un liderazgo requiere de la capacidad, fíjate bien, de decisiones. ¿Cuántas decisiones tomamos al día? Muchísimas. Demasiadas. Ni cuenta nos damos, ni cuenta nos damos cuántas decisiones tomamos. ¿Ok? Porque estamos llevando, mal que bien o bien que mal, un liderazgo en nuestra vida. Les voy a pedir si pueden cerrar sus micrófonos para que no se filtre el ruido, porque luego me desconcentro. Y es una cosa importante concentrarnos en lo que estamos haciendo. Pero el liderazgo siempre está tomando decisiones. No sé si estamos de acuerdo con eso. Seamos o no seamos líderes, tomamos decisiones todos los días. No sabemos ni cuáles, pero tomamos muchísimas decisiones durante el día. Desde qué voy a comer, desde acá me voy a dormir. En fin, ¿tú crees que un líder no toma...? De hecho, el cuerpo humano, de hecho, el cuerpo humano por estudios toma alrededor de 37 mil decisiones inconscientemente. Ah, ¿dele? Al día. Se suele muy bien. Ahora, tomamos decisiones. Importante, relaciónate con la toma de decisiones. Arriesgate, juégatela. Tienes que tomar decisiones para poder avanzar en la vida, en la vida personal, profesional o en lo humano, en tu proyecto. Ser genuino. Ok, un liderazgo genuino. ¿Qué significará eso de lo genuino? ¿Alguien sabe? Yo pienso que es ser original. Original. No hay copia, no soy copia de alguien. Soy lo que soy, ¿verdad? Porque muchas veces en una empresa o en un ambiente laboral, si tú te copias de alguien, relativamente, la gente te critica o te señala. No es por cuestión de uno, ¿verdad? O sea, unos líderes buscan la manera de... Te dejé de escuchar, ¿por qué? No, no te escucho. De motivar a las personas, pero si tú copias algo... Así es. Muchas veces, si no eres genuino o no eres original, la gente te critica, porque dice, no, es que él está yendo bien porque lo está haciendo como fulanito o como José o como Pablo. Claro. Por eso es muy importante ser original, para evitar este tipo de comentarios, porque así uno se esfuerce y no haga las cosas que hacen otros. Si ven algo similar, dicen que no es original la persona, dicen que solo se está copiando, dicen que por eso le fue bien y cosas así. Por eso es importante ser genuino, que la gente vea que tú tienes tus ideas, tú tienes tus propuestas, tú tienes tu forma de hacer las cosas. Es correcto. Muy buena reflexión. Bueno, vamos a irnos un poquito más rápido porque aquí el tiempo, hijo, el tiempo vuela. La positividad. Todo líder positivo o una persona positiva alcanza mucho más fácil cosas importantes en la vida. Dice, para alcanzar la grandeza debes de crear una cultura del optimismo. Habrá muchas subidas, también bajadas, pero que prevalezca la positividad. Eso ayuda a tu compañía a que sigas adelante. Oigan, en tiempos ahorita críticos, crisis económica, crisis sanitaria. Bueno, la crisis sanitaria trajo la crisis económica, la inseguridad, el desempleo, la falta de oportunidades. Bueno, un montón de cosas. Ustedes no creen que está la situación a nivel general como para deprimirse, como para, así como que estamos tristes, pero no. Un líder, el líder está consciente de esa realidad. O sea, se la sabe perfectamente porque el liderazgo está relacionado con la realidad. La realidad en cualquier ámbito, pero, a diferencia de los demás, el líder mantiene una actitud optimista, es decir, pero no como una especie como de Coco Watch, sino de una actitud de confianza en sí mismo, en sus recursos, en su gente, y busca una opción o busca alternativas y construye desde su pensamiento la forma de salir adelante. Por ejemplo, ahorita con la crisis sanitaria, mucha gente se deprimió, mucha gente tuvo que ir con el psicólogo. ¿Sí saben ustedes eso, verdad? Hubo muchísima necesidad de psicólogos que atendieron a muchísima gente que se nos vino abajo porque se puso triste, se deprimieron, se sintieron mal y no es para menos. Porque la situación es crítica, la gente está enfermando, está falleciendo, más de 60 mil fallecidos por COVID, según el último reporte, es para dimensionar ese número y ahora sí que ocuparnos en seguir las recomendaciones de las autoridades de salud, pero además, en este caso, un liderazgo que surge en un contexto de una crisis como la que estamos viviendo, ese liderazgo es positivo, vaya, mantiene la positividad frente a las circunstancias adversas. ¿Qué significa esto, señores? ¿Qué significa esto, es que el liderazgo siempre te va a estar poniendo a prueba? En realidad, vives día a día a prueba, a prueba. Por ejemplo, yo soy líder de una asociación civil de derechos humanos ya con un poco más de 12 años, este 8 de septiembre cumplimos 13 años promoviendo y fomentando los derechos humanos a favor de las mujeres, de los jóvenes, de los niños, de las niñas, de las personas de la tercera edad a través de diferentes programas, pero no es que me sale a un comercial a mi asociación, no es el objetivo. El punto es de que cuando se viene lo de la pandemia, nuestra asociación, no voy a decir que yo, la asociación continúa trabajando a manera a distancia con los recursos digitales, Facebook Live, incluso con los WhatsApp, o con los elementos digitales a la mano que teníamos, porque tampoco existe así como un cúmulo de recursos para avanzar para arriba, pero la parte de la positividad es cuando el liderazgo de una institución o de una asociación o de una persona o de una comunidad se mantiene por encima de las circunstancias difíciles por las que esté pasando y tiene confianza en sus propios recursos y en su gente de que puede salir adelante. Por eso aquí dice, que prevalezca la positividad que te ayudará a tu compañía a seguir adelante. Eso de saldremos adelante, vamos a acuñar esa frase, saldremos adelante, porque acuérdense que luego la palabra hablada tiene ahora sí que poder y si tú dices saldremos adelante y le mandas un mensaje a tu cerebro, saldremos adelante. ¿Cómo? No es que no sepas, sí sabes cómo, porque tu mente te va a buscar salidas, vas a encontrar un camino, pero hay personas que no pueden ver eso porque se agobian, se abruman y se enferman y pues bueno, ahí están las consecuencias negativas. Pero bueno, un liderazgo también es generoso, un verdadero liderazgo, hay generosidad, es decir, el ser generoso significa ver por el bien de los demás, no en el sentido egoísta, no egoístas, sino solidarios, empáticos, generosos, persistente. ¿Qué significa ser persistente? ¿Qué significa un gran líder una vez me dijo la persistencia vence la resistencia? Bueno, ahí les va, persistente es ser constante, permanente en tus actos, en tus, si tú eres un buen estudiante, tú quieres ser un buen estudiante, tienes que ser persistente. ¿Cómo? ¿Pero cómo soy persistente? ¿Ok? Es permanecer, es de persistente, de persistencia, de permanecer en el objetivo. Si a lo mejor no pasé la materia de liderazgo en esta primera ronda, bueno, sí a lo mejor un poquito me duele, pero no me preocupo, voy enseguida a un siguiente intento, pero yo voy a pasar la materia y voy a salir adelante con la carrera que he decidido estudiar. Bueno, lo persistente eso es. Visión, no hay un liderazgo que no tenga una visión, eso es imposible. Tiene que haber una visión para que exista un liderazgo, sea cual sea, educativo, político, social, religioso, del que tú me hables, debe de existir una visión. ¿Qué es eso de la visión? ¿Alguien me puede decir con qué relaciona la palabra visión? Con algo a futuro que quieres lograr. A futuro. Una meta. Muy bien. Algo que tú ves y te lanzas a la acción, ¿verdad? Porque tú lo estás viendo tan claro, pero no lo estás viendo para mañana ni para la tarde. Lo estás viendo tal vez a 10, a 5, a 15 años. Por ejemplo, tú ahorita vienes a estudiar la materia de liderazgo como un componente de la carrera, pero tienes muchas más materias y tú estás ahí constante, constante, constante. Estás ejerciendo de alguna manera pues muchos, muchos valores y estás ejerciendo un liderazgo en tu propia vida a nivel profesional. Pero tú estás viendo que en 3 o 4 años tú ya egresaste de ingeniería industrial y qué es lo que tú vas a hacer con esa carrera. Si vas a ser el gerente de la empresa o vas a crear un propio proyecto empresarial. Estoy segura que les va a ir muy bien porque hoy están demostrando que ustedes son constantes, son persistentes, tienen una visión porque no estás aquí por casualidad. Porque yo estoy segura que tú no estás aquí porque te obligaron a que estés aquí conmigo. Si tú quieres, tú te puedes ir al momento que tú quieres porque eres libre. Pero estás aquí por algo porque tienes una visión, estás viendo algo que yo no miro, pero tú sí lo estás mirando y eso que tú miras de lo que tú quieres hacer de tu vida profesional, por eso estás aquí conmigo hoy en esta mañana. Bueno, la responsabilidad. No existe un líder que no sea responsable. Es mucho más fácil que un líder, fíjese, para no leer toda esta diapositiva, es mucho más fácil que un líder se haga responsable primero que echarle la responsabilidad a otros o culpar a otros. Se hace responsable primero que todos los demás de algo porque es la cabeza moral, es la cabeza y es la, ejerce una autoridad moral sobre un grupo. Bueno, ya estamos terminando la inquietud, se necesita un liderazgo real para encontrar fortalezas dentro de cada persona. Tú tienes muchas cualidades, también, también, todos tenemos cualidades y todos tenemos defectos, unos más que otros, pero se requiere esa inquietud para encontrar, fíjate bien, esas fortalezas y estudiar, es decir, hacer una especie de autocrítica, cosa que mucha gente no sabe y no quiere hacer. ¿Por qué? Porque dice, pues yo, ¿cómo me voy a andar? ¿Cómo? O sea, falta humildad para decir, yo tengo una falla en esto, yo me estoy equivocando en esto. Tal vez no tengas que decírselo a los demás, pero sí tienes que mirar no solamente hacia afuera, sino hacia adentro, que es lo más importante y encontrar dentro de ti todos los elementos y recursos suficientes que te hagan llegar a ti al éxito. Cuando tú tengas éxito en ser ingeniero industrial, en ser un hombre y un profesionista, una mujer exitosa o exitoso en tu carrera, es porque ejerciste un liderazgo, porque te comprometiste, no solamente contigo, también con los demás, con tu gente, con tu familia, con los tuyos, ¿sí? Bueno, vamos a la siguiente presentación para avanzar con otros temas de la misma, de la misma, este, materia. Vamos a ver. ¿Sí? 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 Muy bien. Aquí los estoy viendo a todos. Les voy a pedir, por favor, que se muestren, muéstrense, manifiesten. Les dije el día de ayer a mis alumnos de metodología, quiero verlos en pantalla para poder compartir con ustedes esta mañana, porque, bueno, para mí es muy importante. Yo necesito alimentarme a nivel académico de la presencia de ustedes, ¿eh? Porque de otra manera siento que estoy hablando con una máquina. A ver, ya estamos. Ahorita vamos a compartir algunas opiniones porque vamos a entrar a examen. Espérenme tantito, por favor. ¿Cómo se sienten para un examen? ¿Están nerviosos? No, yo estoy segura que no están nerviosos. Ustedes confían en sus recursos. Son gente que trabaja, que se ha enfrentado a muchas cosas. Yo estoy segura que no se les va a complicar. ¿Eh? ¿De qué forma va a ser el examen? Oral, examen oral. Es examen oral. ¿Para qué nos complicamos la vida? Oral. ¿Eh? Bueno, no te estreses, al que sabe, sabe, y el que no, no, digo el filósofo. ¿Eh? Así que, ¿para qué nos preocupamos? Mandi. Mandi. Una pregunta para los compañeros que no están aquí en la clase, ¿cómo lo va a evaluar? Pues, si no están en la clase, ¿cómo les ayudamos si no están en la clase? ¿Qué propones? Es que hay un compañero que se, Alberto Torres, que no se puede conectar. ¿No se pudo conectar? No se puede conectar. No se puede conectar, pero ¿por qué? ¿Qué le pasó? No tiene comunicación de internet, digamos, o sea. Ah, ok. No tiene datos, vaya. No tiene datos. O sea, para él es difícil conectarse. Oh, ya. Te entiendo, te entiendo. Ok. Ok. Bueno, pues, ya veremos cada caso. Ahorita vamos a sacar adelante el rato que tenemos ahorita nosotros, ¿sí? Y ya veré yo, ya encontraré una salida. Por lo pronto, vámonos a trabajar sobre las teorías de liderazgo. A ver, ya nada más lo voy a ir mencionando, porque el tiempo, el tiempo, el tiempo sigue avanzando. Las teorías sobre liderazgo, fíjense bien, lo voy a hacer a nivel como de monólogo para poder culminar el programa. La teoría motivacional es un estilo de liderazgo. Hay líderes que motivan y su motivación, ahora sí que es como el pilar del liderazgo que él desarrolla. Pero también existe la teoría X y Y de McGregor. Así se llama, la teoría de X y Y de McGregor. Bueno, ¿pero en qué consiste esa teoría? Ahorita la vamos a ver. Y también existe la teoría de los incentivos y la teoría de la motivación interna. Fíjate bien. Acuérdate de la teoría motivacional y de la teoría de X y Y de McGregor, de los incentivos y de la motivación interna. ¿En qué consiste la teoría de la motivación? Y se trata de una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas. Esta jerarquía identifica cinco categorías de necesidades. Bueno, en pocas palabras, la teoría de la motivación surge cuando el liderazgo está centrado en esa parte en motivar a la gente. O sea, desde los motivadores o gente que se dedica, por ejemplo, a dar conferencias, que tiene un gran arrastre con cierto público, pues es un liderazgo motivacional. ¿Ok? Pero no nada más ahí está esa teoría, sino está la teoría de X y Y de McGregor. La teoría X y Y significa, porque esto fue creada por el estadounidense Douglas McGregor, dice, representa dos actitudes que agrupan distintas concepciones y prácticas con relación a la gestión de los recursos. Según esta teoría, esta teoría de X y Y, dice, los responsables de los equipos, cuando estos tienen sobre las personas, serán las que condicionan en su estilo de dirección. ¿Qué significa? Que, dice, según esa teoría, la concepción que los responsables de equipos tengan sobre las personas. ¿Qué significa? Que de acuerdo al vínculo o a la relación que se logre generar entre el líder y sus seguidores, ese va a ser el tipo de liderazgo que va a ejercer una persona. Eso se le llama teoría X y Y de McGregor. ¿Alguna pregunta en esta teoría? No. Es que miren, déjenme decirles que el liderazgo se construye o se estructura desde diferentes teorías, por eso les voy explicando una por una. Puede ser un líder motivacional. Tal vez tú no te identificas con ese. Tal vez sí. Hay una parte llamada motivación en todos los líderes, pero no necesariamente es la parte fuerte. Entonces, tú dices, ¿qué tipo de líder soy yo? ¿Motivacional? No, motivacional no soy yo. Yo no soy un líder motivacional, yo soy un líder político, o yo soy un líder en el tema de la educación, pero hay teorías para la construcción de ese liderazgo. Bueno, la teoría de los incentivos. Esta significa, ¿qué es un incentivo? Es como una estimulación, ¿verdad? Es como atraer algo, dando algo a alguien. Bueno, dice, trata de motivación y el comportamiento de la persona en tanto, en cuanto está influido por creencias, mientras que participan actividades que se espera sean rentables. Ah, que sean rentables. En la teoría de los incentivos o también llamada de estímulos, atrae, fíjate bien, a la persona hacia ellos. ¿Qué significa? Que un liderazgo, un liderazgo basado en la teoría de los incentivos, significa que una persona tiene la capacidad de crear estímulos o incentivos dentro del marco de su liderazgo para atraer a las personas. Oigan, ¿qué opinan de eso? Pues es que eso es algo muy usado hoy en día en la industria, tanto, bueno, en la mayoría. ¿Por qué? Porque hay incentivos, el bono de la puntualidad, el bono de la asistencia, también por producción está el bono por producción, las utilidades, el aguinaldo, hay muchos tipos de incentivos que nos han nos han ido agregando a lo largo de la historia. Al final del día eso estimula, ¿verdad? Sí, porque así se han, por decir, el bono de puntualidad son 200 pesos. El operador dice, no, pues si no llego, no tengo esos 200 pesos. Esos 200 pesos me pueden servir para el transporte de la semana, para comprarme el refresco, para X o Y. por eso, pues el trabajador se siente atraído atraído a cumplir eso, a llegar temprano. ¿Por qué? Porque si no pierde ese beneficio y pues para él es tanto pérdida emocional porque se deprime el trabajador porque no logró el objetivo tanto económica porque no va a tener ese dinero extra. Es correcto, muy bien. Entonces, la teoría de los incentivos no es que sea algo que no sea ético, es decir, que no sea correcto. Es correcto, solamente que está dentro del marco de un sistema que le permite al líder mantener vivo y atraer, este, tener despierto a su equipo, tenerlo, tenerlo estimulado. es una teoría de la estimulación. Pero bueno, el tiempo ya aquí me está marcando que se va a agotar. Me gustaría que alguien leyera las claves de liderazgo según Nelson Mandela. ¿Me puedes ayudar, Cristian? Son siete. Claves de liderazgo de Nelson Mandela. Un ícono de un liderazgo social. O Rodrigo. A ver, Rodrigo, ¿tú me escuchas? Sí. Adelante. La primera, objetividad en el actuar. Piensa, analiza, aterriza y ejecuta. La dos, no creer en la inmediatez. En la inmediatez. Los resultados se dan a largo plazo. Ajá. Tres, primero mi pueblo, después los demás. Sí. La cuatro, mantén tus amigos cerca a tus enemigos más. ¿Qué es eso? Ten la capacidad de empatía con la gente. Ok. Lo importante no es hallar una respuesta, sino encontrarla mejor. Ok. Para ser un líder, a veces hay que tener que dejar de serlo. Ok. Fíjate que, este, pues, qué lecciones, qué reflexiones nos deja un gran líder, vaya, una persona con una gran trascendencia. Bueno, ahí están las reflexiones, son siete. Estilos de liderazgo. Bueno, hay muchos estilos de liderazgo. Vamos a hablar del democrático y del autocrático. Vamos a concentrarnos en estos. El liderazgo democrático, ¿se entiende que es un liderazgo democrático? Que le da participación a los integrantes, ¿verdad? Por ejemplo, yo cuando les digo, oigan, ¿qué opinas de esto? que estimula la participación de los integrantes de un grupo. Pero, ¿el autocrático? ¿Qué significa el autocrático? Es un líder autoritario, ¿verdad? Impone. Impone, no pregunta. Por ejemplo, en el examen, ahí ejercí un liderazgo autocrático. Ahí dije, es mañana, en la tercera sesión, una pequeña evaluación. No les pregunté, oigan, ¿quieren un examen? Tal vez, si hubiera sido un aspecto de un liderazgo democrático, se los hubiera preguntado. Oigan, ¿quieren el examen, la tercera sesión de la clase última? ¿Ven? Entonces, aquí es importante diferenciar los diferentes tipos de liderazgo democrático, autocrático, pero también está el liderazgo estructurado, considerado, concentrado en tareas y en los trabajadores. Bueno, los, el liderazgo estructurado. A ver, alguien ayúdenme a leer lo que significa un liderazgo estructurado. ¿Quién me puede ayudar leyendo el liderazgo estructurado? Yo. Adelante. A ver, alguien que me ayude a leer, por favor, liderazgo estructurado. El líder decide primero cuál es la mejor manera de efectuar una tarea y luego comunica a los subordinados lo que se espera de ello, como cuándo y quién la hará. Ok. El líder decide primero cuál es la mejor manera de efectuar una tarea y luego comunica a los subordinados lo que se espera de ellos, como cuándo y quién la realizará. Bueno, ¿saben a qué se refiere esto? Se los voy a decir. A la unidad de mando. ¿Qué significa la unidad de mando? No sé si ustedes lo han escuchado en la empresa. Significa que cuando, por ejemplo, el líder y sus seguidores o el líder y el equipo, Julio, te están hablando allá afuera, por favor, pon atención allá afuera. Perdón, pero tuve que hablar, estoy aquí en clase. Miren, la unidad de mando significa la forma en que se ejerce una autoridad para que no se diluya precisamente esa autoridad en razón de que todos quieren participar. Vamos a pensar que yo diga, oigan, ¿cuándo quieren el examen? Y uno de ustedes diga, pues yo no quiero examen. U otro diga, ¿sabes qué? A mí me gustaría que fuera desde la primera sesión de la última clase o alguien más que dijera, yo quisiera que fuera la segunda sesión de la penúltima clase y entonces se vuelve un desorden. El desorden no va a generar que fluyan los procesos y entonces el liderazgo estructurado significa eso, que el líder decide primero cuál sería la mejor manera de efectuar la tarea y ya luego la comunica a los subordinados lo que él espera precisamente de ellos para poder llevarla a cabo de una manera exitosa. Por ejemplo, en los temas de seguridad pública, en los temas del gobierno, en los temas educativos, te preguntaron a ti, por ejemplo, qué materias debían componer, por ejemplo, el programa de tu carrera, no, ¿verdad? Allá hay un liderazgo de una manera estructurado porque ya hay una programación. Entiendo que tal vez sí tú puedas elegir una materia antes que otra o tal vez exista margen de que puedas a lo mejor elegir una sino otras, pero hay una decisión tomada previamente sin consultarte. Bueno, pero así hay muchos más ejemplos. Ok, el liderazgo y el poder. ¿Qué es el poder para ustedes? ¿Qué significa el poder? Es la capacidad que tiene A de influir en el comportamiento de B, de modo que B actúe de acuerdo a los deseos de A. que es tremendo, ¿verdad? ¿Qué significará para ti, Cristian, el poder? El poder toma una decisión. El poder toma una decisión. La definición, ahora sí que yo te pregunto ¿qué es poder? Pero no me puedes definir o dar la definición de lo definido, vaya, sino decirlo en otras palabras. ¿Qué sería el poder para ti, mi querido Rodrigo? Es una capacidad. Es como tener un control sobre algo. Sí, control sobre algo o es una capacidad para ejercer, es una capacidad para ejercer ciertas acciones en las que un grupo las reconoce como 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 válidas o tal vez no las reconozcan pero existe esa posibilidad y ese atributo que tiene una persona o un grupo de hacer tal o cual cosa. Por eso, el liderazgo está relacionado con el poder. ¿En qué momento? ¿En qué momento crees tú que surge el poder o en qué momento se involucra un poder y un liderazgo? Porque aquí nos hablan de que hay que hablar del poder y el impacto de la percepción del poder, los tipos de poder, las bases del poder. indiscutiblemente que el poder surge vamos, un líder un líder tiene un poder o no lo tiene. Sí, pero no es un poder notarial ni es un poder que ha sido ahora sí que llegó del cielo o un poder divino. Estamos hablando de un poder que surge a partir del desarrollo de un liderazgo. ¿Cómo te imaginas tú un poder en el liderazgo? ¿Cómo puede ser ese poder en el liderazgo? Por ejemplo, aquí vemos un equipo. El poder en el liderazgo de la persona que desarrolla ese trabajo o esa relación, ¿dónde se genera el factor poder en el liderazgo? Pues ahora sí que si es un ejemplo de una mesa directiva sería en el presidente porque el presidente tiene el poder de tomar decisiones y de delegar actividades. eso es lo que le da el poder al liderazgo o cómo se llevan de la mano porque uno influye en el otro porque si uno no tiene poder no puede ser un líder solo es un trabajador más porque uno tiene que tener ahora sí que perdón por repetir la palabra pero el poder de tomar decisiones la influencia ¿verdad? o la capacidad de ejercer esa influencia en los demás para que ese grupo haga no lo que tú quieres así a rajatabla sino que realice cosas en favor del grupo vaya ¿sí me explico? para no decir yo quiero que él haga esto para mi beneficio sino que el grupo entre todos interactúan a favor del propio grupo pero ¿quién logra eso? el poder del líder ¿sí me explico? el atributo la capacidad la cualidad de ejercer esa fuerza esa capacidad entonces para no definir para no definir la cosa no hablar no repetir